¡Gracias por llevarnos a vuestro cuartel general! ¡Nos interesa cierta tecnología! ¿Esto es un truco o qué? Ha dañado el teletransportador. No sé dónde estamos. Ya lo averiguaremos. Tú enfréntate al ninja, yo al payaso. ¿Qué te voy a contar? ¡Las chicas me adoran! ¡Oh! ¡No pegas como una chica! ¡No podemos hablar! No me sigo acomodando a que se llame el comodo. ¡El comodín! Ahorita no sé a quién se le ocurrió que era buena idea ponerle el comodín. ¡Sorita no sé! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eres bueno, pero te falta disciplina. Yo le enseñaré disciplina. ¡Comodín! ¿Qué demonios? ¡Apártate, Deathjoke! ¡Espero que pongas más resistencia que esa rubita! ¡Porque el Comodín está que se sale! ¡Espero que no me empiece a trabar con esa pinche... ¡Ah, perro! ¡Estoy aquí! ¡Gracias! 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 Quiero detectarlo pero no me va a dar los cinco voluntariamente. El Comodín Wins No puedo creerlo, tenía que haberte matado ¿Qué pasa aquí, Comodín? Ni lo sé, ni me importa Con este dispositivo de teletransporte podremos llegar a Popolips Creo que podré reactivarlo Perfecto, vamos a llevárselo a Luthor Al encierro con el carvito ¿Qué te pasa en los ojos? Hay dos cosas que no te he dicho de mí No me importa lo que le ocurra al mundo Y no soy jugador del equipo Qué raro el Jajas volviéndose en corte del equipo Eso nunca pasa Allá wey Ah, mamón, ya mejor pintame la madre Me la dejó quedar bien bonito Deathstroke Wins Round 2 Fight ¡Suscríbete! La neta vas a trabajar con tu puta pistola La neta vas a trabajar con tu puta Y se empieza a trabajar con tu puta con eso. No mames. Yo también puedo trabar entonces, no mames. Ahí ves. Menudo asesino profesional estás hecho. Soy invencible, imparable. Seguro que hasta podría matar a... ¡Batman! Muy bien, comodín. Me querías y aquí me tienes. Vaya, vaya. Pero si es Batman. Siento lo de antes. Me refiero a lo de escaparme. ¡Qué desconsiderado soy! Te alegrarás saber que ya no pienso escapar. Sé que tienes un as en la manga. En esta manga no hay nada. A ver, ¿la otra? No, no tengo nada en las mangas. No tengo tiempo para esto. ¡Pues busca tiempo! ¡Ahora eres todo mío! ¡Gracias! 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 ¡Pues ya está muerto! ¡Ah! ¿No? Yo pensé que estaba muerto y por eso ya ni siquiera me quise mover. ¡Flight! ¡Test tu might! ¡Ahora eres todo mío! ¡Round 1! ¡Flight! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¿No le pude meter un solo putazo? ¡Me va a ganar! ¡No! ¡Ayyah! ¡Yahhhh! ¡No! ¡And precedent! ¡Ayah! ¡Lo he hecho! ¡He vencido a Batman! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Aún no, Comodín! Se acabó la diversión. Si estás inconsciente, la ira no te afectará. Luzor, aquí Batman. Tu fuerza de choque ha fallado. El Comodín se ha expuesto a la fusión planetaria y el poder se le ha subido a la cabeza. No debiste confiarle una misión tan importante a ese payaso. Dame un voto de confianza, Batman. He usado a esos locos para distraerles. Katubina y yo seguimos buscando el portal. Espero que esta vez estés de nuestra parte, Luzor. Si no, seré el primero en pedirte cuentas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!